El grupo EduTravel es una agencia de viajes y ocio que ha puesto en marcha una nueva iniciativa turística, los viajes para personas sordas con intérprete de lengua de signos. Hoy nos vamos a ir de excursión con ellos por la Sierra Norte de Sevilla. Poneos las zapatillas que comenzamos. Yo conocía a unos intérpretes que además eran guías y siempre me comentaban que en algún que otro viaje se habían encontrado con personas sordas y que era una pena que estas personas no tuvieran una calidad de viaje y alguien que le pudiera interpretar todo lo que estaban viendo. Entonces se nos ocurrió entre los dos y hemos montado los típicos paquetes que hacemos con Andalucía Experiencias especiales para sordos también. Una de las páginas del grupo EduTravel es Andalucía Experiencias donde colgamos todas las ofertas de la comunidad andaluza. Ahora mismo podéis verla que a continuación vamos a ir a visitar en la Sierra Norte de Sevilla que es el Cerro del Hierro y las Cascadas del Wetna. Entonces, bueno, en la web se explica detalladamente el itinerario y todos los servicios que incluyen. Tenemos visitas de naturaleza por toda la provincia de Sevilla, tanto Sierra Norte y Sierra Sur, como por toda Andalucía. Estamos empezando sobre todo por Sevilla, que es lo que más conocemos, y lógicamente las intérpretes se tienen que preparar un poco también la visita con los guías especializados de naturaleza. Y luego también, por supuesto, visitaremos patrimonio, tanto en Sevilla capital como en todas las ciudades de Andalucía. Son visitas que lo que hacemos con ellas es adaptarlas al colectivo sordo. Es decir, nosotros tenemos muchas más visitas en Andalucía Experiencias, pero estas en concreto las hemos adaptado a ellos. Estamos en el Cerro del Hierro, en la provincia de Sevilla, una zona que ha sido declarada Monumento Natural de Andalucía. Estas minas fueron explotadas por una compañía minera de Escocia durante muchos años. Los ingenieros crearon un pueblo donde vinieron a trabajar muchos sevillanos. Aquí llegaron a vivir 8.000 habitantes. Las minas estuvieron funcionando hasta el año 1985 y hoy se han convertido en un atractivo turístico. Acabamos de llegar al aparcamiento de lo que es el Cerro del Hierro. Ahora vamos a hacer una ruta de aproximadamente una hora y media, dos horas, por lo que es la mina del Cerro del Hierro. Para situarnos un poco, este mapa nos sitúa muy bien. Dentro de lo que es Andalucía y dentro de lo que es la provincia de Sevilla, la zona azul de aquí del norte, de la parte de arriba, es el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que ocupa toda la parte, o sea, todo lo que es la Sierra Norte de Sevilla. Ya estamos dentro del Cerro del Hierro. El Cerro del Hierro es esto, todo lo que vemos detrás nuestra, que como veis tiene un aspecto como lunar, muy erosionado, muy castigado. Si nos fijamos ahí enfrente, cualquiera de esos montes, de esas montañas, están en su estado natural. Desde los romanos ya hay constancia de que había abstracciones, pero no fue hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empezó a explotar o cuando se empezó a acabar ya de manera sistemática, de manera industrial. Fue una compañía escocesa la primera que empezó a explotar esto de manera industrial, y bueno, de manera que creó todo lo que tenemos aquí. Cuando extraían el mineral de la mina, el mineral rico en hierro, va cargado de otra serie de rocas, de calizas, de pizarras, de tierra, que no valía. Entonces llegaban hasta aquí, lo volcaban en esa tolva que vemos ahí al fondo, y lo machacaban, y lo hacían más pequeño. Luego unos obreros limpiaban manualmente el mineral que era rico en hierro de la basura, digamos de la escoria, que se llama escoria, de la basura, sí. Luego el mineral iba con una cinta transportadora y lo cargaban en camiones que luego llevaban y cargaban el tren. Y luego el tren iba hasta el puerto de Sevilla. A principios del siglo XX podían entrar niños a trabajar en la mina. Niños muy pequeños, de hasta 10 y 12 años. Y los niños eran los que hacían la exploración. Eran los que entraban en los huecos más pequeños para ver si había mineral y era útil o era necesario hacer una cueva más grande, un túnel más grande. Se llama la casa de los ingleses porque eran donde vivían los técnicos y los ingenieros de la mina, que eran no ingleses, eran escoceses. Pero bueno, la gente, como hablaba en inglés, le decían la casa de los ingleses. Estas casas tenían todas las comodidades. Chimenea, servicio dentro, jardines... Luego iremos al poblado. Y en el poblado vivían los obreros. Las casas eran pequeñas, sin servicios. Las mujeres tenían que salir fuera a lavar la ropa. Había una gran diferencia entre los obreros y los que mandaban en la mina, digamos. Además, una cosa curiosa es que parte del sueldo lo pagaban en una moneda interna de la mina. No pagaban en pesetas. No pagaban en la moneda, digamos, del país. Y esa moneda de la mina solo podían gastarla en el supermercado de la mina. Con lo que al final el dinero volvía a la mina, volvía a la empresa de la mina. Bueno, arbañilería y minería. Pero mayormente, como esto estaba en construcción, pues pertenecía a que había que hacer una galería, pues allá que iba con una cuadrilla, hacer galería de esos túneles que hay por ahí, de material. Había unos que lo hacían de piedra, que estaban de piedra hechos por las perforadoras y esas cosas. Pero los que había, sin que había que pasar de un lado a otro, se hacían de material para que no se escorrieran los barrancos y no taparan la vía todas las horas. Este era el mejor trabajo que había aquí en la Sierra Norte, siendo el malo. Porque había trabajo para todos los días. Y todos los días, si hacía calor, tocaba la campana. Y si llovía, tocaba la campana. Si no tocaba la campana y tú no ibas, no fichaba. No ganaba nada. Muy duro, claro, hombre. Además, muy horario muy malo, de 8 a 5. No echaron porque pararon la mina, porque los ingleses y esa gente que eran los que compraban el mineral, el transporte le cogía muy lejos y no le interesaba llevárselo. No comprende, porque había que llevarlo a Sevilla, por aquí que iba el ferrocarril, al muelle. Allí teníamos otro muelle, lo embarcábamos en los barcos y de ahí se lo llevaban a Escocia o por ahí a fundirlo. Cuando vine en una ocasión anterior, hice senderismo y visité la zona, viendo las rocas. Veníamos sin intérprete de lengua de signos. Solamente éramos un grupo de amigos que veíamos cómo se escalaba en la zona, nos interesábamos por otros caminos, incluso en las zonas de acceso prohibido, que también entrábamos, lo curioseábamos todo. En las zonas oscuras llevábamos un casco con luz y también lo veíamos todo. Eran muchas más horas, desde por la mañana hasta por la noche, incluso llevábamos la comida en la mochila. Cuando vinimos la otra vez, me dijeron que aquellas casas pertenecían a ingleses. No sabía lo que eran. Cuando volví de nuevo, cogí un folleto de información y al leerlo entendí que ahí vivían los mineros de Escocia, que trabajaban en la mina, y vivían en esa zona. Allí ellos comerciaban con su moneda y solamente podían hacerlo en ese poblado. En el antiguo molino del Martinete comienza la segunda parte de nuestra visita, las cascadas del Weznar. Se trata de un paraje natural espectacular, donde el agua es la protagonista indiscutible. Vamos a disfrutar de este precioso lugar. Estamos en las cascadas del río Weznar. Estas cascadas están formadas por un hundimiento de una falla que provoca un escalón y cuando el río lo encuentra, pues tiene que saltarlo. Son varios escalones, aquí estamos viendo dos, uno detrás nuestra y otro aquí delante, pero hay alguno más abajo y todavía alguno más arriba. De manera que la cascada cae en escalones. Esta de aquí es la más alta, la que vemos más alta. Esta es la parte más baja de las cascadas y aquí lo que podemos ver es un bosque de galería. Un bosque de galería es un bosque que rodea al río en forma de como una cueva, como un túnel y que son plantas que necesitan mucha agua. Prefiero, prefiero que esté el intérprete de lengua de signos para saber más de la historia y el contenido de la historia. Después de este fantástico día de excursión, regresamos a casa. Ahora las personas sordas tenemos una gran oportunidad para descubrir nuevos lugares con plena accesibilidad gracias a la apuesta del grupo EduTravel y sus interesantes ofertas culturales y turísticas con intérpretes de lengua de signos.